Vamos a dar la bienvenida, ya la estamos viendo para quienes nos están siguiendo en YouTube por Ecomedios en Vivo, a Elizabeth Piacentini, ella es presidenta de la Cámara de Comerciantes y Profesionales de Villa del Parque y también tiene al hombro a Mujeres FECOVA, que ella nos va a contar qué es Mujeres FECOVA, es la Federación de Comercio, nada más ni nada menos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Elizabeth, la nota anterior surgió justamente por el grupo de Jack Empezamos a Interactuar a raíz de los premios que se entregaron esta semana. Realmente, bueno, quiero que vos lo cuentes porque después yo voy a decir lo que sentí como nominada, como finalista y cómo este particular premio nos hizo sentir a todas las mujeres que participamos que habíamos ganado mucho más desde antes de la fecha de la entrega del premio. Sí, bueno, FECOVA es la Federación de Comercio y Servicios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya cumplió 70 años, es una ONG, una asociación sin fines de lucro, que es una, a una, a más de 250 cámaras empresariales de, ya sea de centros comerciales a cielo abierto o bien cámaras sectoriales, ¿no? Como la cámara del juguete, puede ser la cámara de muebles, la cámara de e-commerce, bueno. Siempre las federaciones son un nexo para trabajar mucho con las pymes. Básicamente, FECOVA es pymes, ¿no? Que damos siempre la mayor cantidad de puestos de empleo en el país y la sumatoria para este producto bruto interno que no termina de crecer, la damos más las pymes que las grandes superficies. Dentro de FECOVA nos dividimos en sectores y yo dirijo ya hace 7 años el sector de mujeres empresarias. Que, bueno, uno puede decir por qué en una federación tiene que haber un sector de mujeres empresarias si somos transversales, ¿no? Porque trabajamos, o sea, en todas las áreas económicas trabajamos. Pero, bueno, descubrimos que el tener un sector de mujeres, ¿no? Como ustedes estaban diciendo recién sobre la diversidad, hace que la mujer se encuentre más cómoda, que llega, que tiene, ¿no es cierto?, que tiene siempre una respuesta, que cuando hay una capacitación le resulta muy cómodo ir, encontrarse, hacer networking, intercambiar tarjetas. Y así fuimos creciendo año a año y ya es la séptima edición que hacemos el premio de la mujer de la ciudad, ¿no? Al principio fue muy tímido, íbamos premiando a las mujeres que veíamos y distinguíamos, después ya lo hicimos participativo, que las mujeres se anoten en cinco categorías diferentes. Y cada año nos vamos dando cuenta de la importancia de la comunicación. Cuando las mujeres se anotan al premio, ya hacen una mirada de cómo está su emprendimiento, cómo están sus redes, cómo está su página. Por lo tanto, es una manera de ir mejorando su emprendimiento o su empresa de por sí. Y después conocerse entre ustedes, como vos que llegaste a la final, viste qué maravillosas mujeres, que todas, todas merecen el premio realmente. Sí, lo que me gustó es también el trabajo que hicieron antes, que no es frecuente, justamente de conexión, ¿no? A través de un grupo y las cosas que pasaron. Bueno, la nota anterior, en este caso, y otras conexiones también. Y también esto que vos decís del rol de la mujer, este techo de cristal. Yo estaba sentada al lado de Andrea Grocopatel, que bueno, una gran empresaria, además es una incansable, no sé cómo hace para estar, de hecho llegó con un carrión, con una valijita, ella va, viene a todo lado, lidera la Fundación Flor. Y cuando vos presentabas a las mujeres, la escuché decir, bueno, mirá, cómo las está, las está vendiendo, entre comillas, a cada una, ¿no? Las está agasajando. Y eso no es tan común en los premios. Yo sí lo veo en el mundo de las empresas de nueva economía. O sea, en mi experiencia veo que esto de la emocionalidad que vos le imprimiste, y que también quien condujo, y también los jurados, a este premio. Esto es como muy moderno, parece medio loco lo que te estoy diciendo, pero hablar de eso, realmente, bueno, en ámbitos de economía, porque acá se estaba distinguiendo a mujeres empresarias, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo ves? Pero el público, claro, el público nos fue mostrando a lo largo de los años que al público que va al evento, y que lo sigue, y que lo sigue en redes, le interesa saber la historia que hay atrás de cada finalista. Porque si yo pongo una placa y pongo Andrea Vendez Brown y el logo de tu marca, la gente dice, bueno, ¿pero qué es lo que hace Andrea? Claro. Entonces nosotros ahí aprendimos que, como ustedes mismos van describiendo cuál es su emprendimiento y cuál es su red, y nosotros nos miramos mucho en redes, y después nos vamos guardando eso de hacer el resumen de esos cinco o seis renglones con lo más emotivo de cada historia de mujer. Y es la parte más linda, es lo que me encanta, es lo que me encanta, porque descubrimos cosas. Por ejemplo, una de las chicas de la categoría, la que hizo la aplicación para los chicos diabéticos, bueno, fue muy interesante que ella lo hizo a raíz de sus propios hijos diabéticos, ¿no? Entonces de ahí ella crea esta empresa. Y bueno, esas historias son magníficas y son las que conmueven, y son las que tienen que visibilizarse, ¿no? Son las que tienen que visibilizarse y que mostrarse. Y a mí de lo tuyo me encantó el nombre tuyo, de Noticias Positivas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesitamos, porque cada lunes la mujer empresaria sale a trabajar, no importa el valor del dólar o de la percepción, o de lo que dicen los grandes medios, sale con las mismas ganas a crear y a producir. Bueno, eso es lo que queremos nosotros visibilizar. Muchas gracias. Jorge Pandini. Hola, ¿cómo está? Me encanta lo que estás contando, de mostrar a las personas que todas tienen una historia, es decir, cómo llegaron ahí, qué fueron los motores, ¿no? Su trayectoria. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo soy contadora, yo soy contadora, y a veces me preguntan justamente por qué llegué a la federación, cómo estoy en este lugar, y aquí yo lo doy como ejemplo, y para que vean la constancia, de que hay que hacer redes, hay que estar en redes, que solos, ¿no es cierto?, no podemos potenciar nuestro emprendimiento. Cuando yo me recibí de contadora, yo al mismo momento me mudé a Capital, yo era de provincia de Buenos Aires, me mudé a Capital, estaba casada, y tengo mi primer bebé, ¿no?, todo junto. Y quería tener mi estudio contable en el barrio de Villa del Parque, donde me estaba estableciendo. No me conocía nadie, yo no conocía a nadie de Capital. Entonces dije, ¿cómo hago para empezar una red de contactos? Porque las profesiones se van pasando de boca en boca. Y allí tomé las guías amarillas, en ese momento guías amarillas, eso delata nuestra década, y entonces busqué, era por barrio, busqué Villa del Parque, a ver qué hay en Villa del Parque, decía Unión de Comerciantes y Profesionales de Villa del Parque. Llamé por teléfono y ahí me atendieron, yo dije, bueno, yo quiero participar, quiero ayudar, quiero hacerles un newsletter semanal, lo que ustedes necesiten, me pongo a disposición. Y ahí me citó la comisión directiva, eran 15 hombres, en un bar, a las 8 de la noche. Yo fui ahí con todas mis ganas de conocer gente. Y bueno, fue un camino hermoso donde yo aprendí mucho de ellos, ellos también de mí, porque después cambiaron las reuniones al mediodía para que podamos participar también mujeres. Y bueno, y así es como hoy soy la presidenta de esa Cámara de Comerciantes, ¿no? Que tiene una comisión directiva diversa, somos 50% hombres, 50% mujeres, comerciantes, profesionales, jóvenes, y bueno, y allí fue toda mi iniciativa de la federación. Entonces, el consejo primero para cualquier emprendedora es hacer una red, conectarte con tu cámara, con tu barrio, con tu consorcio, con las madres del colegio, ellas van a ser tus clientas, tus colegas, tus socias. La red es poderosa. Yo percibí en la ceremonia, a ver si coincidís, como dos reclamos de alguna manera que me parecieron muy interesantes, ahí ya como periodista, ¿no? Uno que fue del presidente, vos corregime que era Fabián Castillo, ¿verdad? Sí, perfecto. Que en un momento dijo algo así como llamando al cambio político, que se está viniendo, arrancamos el programa hablando de eso, dijo, bueno, invitó a ser consultados, o sea, ofreció a la Cámara a ser consultados. Y esto me pareció muy poderoso porque muchas veces se ve en la gestión que no consultan, se ve en las empresas, se ve en las casas. Uno no consulta en las empresas a veces al propio empleado. Se toma una decisión, se cambia en procedimiento y no le preguntan al tipo que está manejando esa línea de producción o no. Y él dijo, me pareció un alto registro de ofrecer y de levantar la voz, ojalá algún medio también lo haya levantado. Y por otro lado, también, una de las jurados, y esto a colación también vos misma lo dijiste, cuando empezaste estabas en esta mesa con 20 hombres, a todas nos ha pasado, siempre somos en minoría. Lo digo como un dato de la realidad, ni como una queja ni nada, es lo que es. Y también una de las jurados dijo varias veces, lo digo porque vos no lo vas a decir, bueno, Elizabeth tiene que estar en la mesa directiva de FECOVA. Y eso fue también, como todo periodista, yo iba escuchando algo de los que muchos coincidían. Te lo saco un poco de tu persona para que puedas contestar más cómoda, pero bueno, cuando uno ve en esta organización, que es maravillosa, también ve muy poquitas mujeres. Yo acá estoy viendo, creo que cuatro, de un montón de hombres. ¿Y qué pasa en estas organizaciones también, que no logramos las mujeres? ¿Cuál es el motivo, dirías vos? Bueno, tocaste dos temas muy importantes, se nota tu trayectoria de periodista y de comunicadora, porque estuviste ahí muy atenta, escuchando, y esos dos temas que tocaste son muy importantes. El primero, que sí es importante que nos convoquen cuando sale una ley a las cámaras empresariales o los que estamos, ¿no es cierto?, inmersos en el problema. Por ejemplo, no se puede hacer una ley de alquileres si no llamas a las cámaras también de las inmobiliarias o los propietarios. O sea, con una sola parte, así es como salen más las leyes, ¿no es cierto? Te digo también un ejemplo, hoy se acaba de votar en la legislatura de la ciudad una modificación del distrito del Vino, donde está Villa del Parque, y no nos han consultado siquiera qué calles deberían ser las que están subvencionadas por el distrito del Vino, y qué calles residenciales y qué calles comerciales. Esas cosas los legisladores tienen que tener escucha, ¿no? Y por eso han fracasado algunos gobiernos, por no tener escucha. Vas a hacer una ley de tomarse el trabajo de convocar a las partes, ¿no? Las partes que después lo van a sufrir durante el largo de su vida. Lo mismo en la ley PYME. Si haces la ley PYME, tenés que convocar a las cámaras PYME. Entonces, eso fue el reclamo que dijo Fabián, que, bueno, ojalá en esta nueva gestión, realmente cuando salga una nueva ley, tengamos tiempo de diálogo. Y el segundo tema de las mujeres en la academia empresaria. Sí, las mujeres no pasamos del 15% de las cámaras, de las comisiones directivas. Yo misma soy en FECOBA, si bien hace mucho que trabajo y hago estos eventos tan maravillosos, y con un equipo de mujeres grandiosas, porque Mujeres FECOBA es un gran equipo de más de 100 mujeres, y yo tengo un puesto de consejera suplente número 40. Sí, no estás en el listado de los directivos. Es increíble. Es increíble. Y se han renovado elecciones en diciembre. Y yo me pregunté qué caro me iban a dar, porque dije, bueno, es obvio que después de 25 años de estar en FECOBA y con lo que hacemos, yo estaba segura que cuando iban a mencionar los puestos íbamos a estar, tanto yo como algunas otras mujeres. Bad information. Muy naif lo mío, muy naif ir ahí con una ilusión. Sí, nos sorprendió a todos. Además, después, la foto posterior, fue como muy rara, que hasta Andrea Robocopatel, que también ella trabaja mucho por integrar mujeres en comisiones directivas y en directorios, me dijo, hey, mirá esta foto, ¿no? La foto se renueva la comisión directiva de FECOBA y eran ocho hombres. Sí, sí, sí. La foto lucía horrible. Bueno, son cosas que ellos nos respetan mucho, nos quieren, son compañeros de FECOBA, pero después, cuando llega la comisión directiva, los nombramientos, saben que vamos a trabajar igual aunque tengamos el cargo de suplentes. Pero no debiera ser así. Bueno, ahí está. Yo creo que ahí diste en un punto, hace poquito conversamos con Laura Yadorú, que es una gran impulsora de una organización que se llama Women for Solutions, Mujeres para Soluciones, que habla de la economía y el cuidado, ¿no? ¿Qué es esto? Vos lo dijiste, creo, y Jorge seguro va a tener algo para comentar. ¿Saben que vamos a trabajar igual? En términos gauchescos, la culpa no es del chancho. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ya que tenemos un periodista psicólogo, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Qué nos recomendás? A ver, es un cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Hay gente que todavía no se enteró y hay que hacerlos enterar. Me parece que yo enarbolaría las banderas de las mujeres de FECOBA, pediría una reunión y le diría, hasta acá. O nos incorporan o hacemos Women FECOBA y chau. Sí, 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 te entiendo. Esto, viste, que pasa también en los sindicatos. En los sindicatos tienen la ley de cupo, son los primeros que sacaron ley de cupo los sindicatos, que es un 30% que tienen que ser mujeres. Pero, claro, ¿vos viste alguna mujer presidente o centro de la secretaria general de un sindicato? No. Decime qué sindicatos tienen mujeres. Ni siquiera el sindicato de docentes tiene una secretaria mujer. Ni siquiera, mirá lo que te digo, el sindicato de servicios domésticos. Es un señor el que ha sido presidente del servicio doméstico toda la vida. No, y además, la verdad es que yo soy vecino de Shell Parque. Cuando vos recorres, creo que las proporciones inversas son mucho más las mujeres que ves en los comercios. Yo digo, entonces ni siquiera es una representación equitativa de la masa de gente que representan. No, y aparte, el tema es en los cargos directivos, en los altos mandos, porque uno ve en esta organización, en FECOBA, y en otras también, que mencionan a las mujeres secretaria de algo, secretaria de lo otro. Bueno, qué lindo, pero no estamos hablando de poder de decisión real. Claro, la revisora de cuentas, fíjate que la revisora de cuentas siempre es una mujer, que es la que... Porque es confiable. Pero cuando hay que elegir, cuando hay que decidir presupuestos, gestiones, quién va a tal evento, quién hace tal mesa productiva, sí, sí, sí. Bueno, esperemos que esto sea una bisagra, porque es la primera vez en la entrega de premios que se escucha la voz de Laura Teruel, que es la presidenta de Mujeres de la Provincia y Mujeres CAME. En Mujeres CAME, que es la Confederación Argentina de las Medianas Empresas, a nivel nacional, en las últimas elecciones sí pusieron una mujer directora, que es la de Ushuaia. Por lo menos una. Fue la primera vez en toda la historia de CAME que hay una mujer en el directorio de CAME. Entonces, bueno, va de a poco, ¿no? Obviamente va de a poco. Y piensen ustedes que en realidad hay un cupo en Inspección General de Justicia. Inspección General de Justicia, en aquel año de la pandemia, sacó una resolución donde dijo todas las asociaciones civiles tienen que tener el 50% de cupo de mujer. Fíjense qué cupo, altísimo, 50%. No se mandó con un traenca como los sindicatos. Y sin embargo, todavía no se respeta. Y ese, perdóname, porque no tengo claro, ¿el detalle de ese cupo es en altos mandos o simplemente que haya 50% de mujeres en algún lado? 50% de la comisión directiva. Ok. Si vos tenés una comisión directiva de que es donde son 10, que está el presidente, el vice, el secretario, el tesorero, de esos 10, 5 tienen que ser mujeres. Y aparte no es porque falten, ¿no? Y después pasó otra cosa, el último dato de color, que como periodista vi que unos minutos antes, cuando faltaron, creo que eran dos o tres reconocimientos muy lindos que dieron, que no sé quiénes eran, así que, pero los señores que estaban en las primeras dos filas, decidieron que la ceremonia ya estaba terminada y se retiraron. Y se pusieron en la salita al lado a tertuliar, digamos, complicando y minando. Y esto, como periodista, me ha pasado y lo vi en muchos casos. De hecho, una vez en San Luis, en un evento muy grande que estaba Rodriza en ese momento y toda la comitiva, fue a nivel tan vergonzoso que entró él con toda la gente en un evento internacional de agua, buenísimo, con un experto que acababa de aterrizar de China con un jet lag que no se podía crear y el tipo estaba ahí para darnos una charla. Terminó de dar la bienvenida, se retiró y se retiró el 40% de la sala. Yo empecé a tuitear y otros periodistas, por suerte, me siguieron y empezaron a volver bajitos. Todo lo demás, por lo menos. Esas cosas, ¿no? De marcan, yo como mujer dije, guau, ¿cómo? Acá no ven las mujeres empresarias que están acá, ¿no? Claro, porque distinguimos a las últimas mujeres que eran muy valiosas también del grupo de mujeres de Cuba. Impresionante. Claro. También hubo al principio un reconocimiento de una fiscal. Eso fue increíble. Contalo un poquito y ya cerramos, pero contalo, por favor, porque fue muy impresionante eso. Esa fiscal, la fiscal Cersa Ramírez, realmente merece un reconocimiento, porque ella, cuando nosotros tenemos serios problemas en los centros comerciales, de muchísima venta ilegal, muchísima ocupación de la vía pública, esto ha sucedido en Inies, ha sucedido en Retiro, que ahora por suerte lo han podido organizar y ordenar. Bueno, Cersa Ramírez es la fiscal que va con los tapones de punta y que se anima y que va personalmente y que baja ella. Realmente es una mujer con mucho coraje, así pequeñita como la viste, silenciosa, porque ella dijo, yo soy tímida de estar acá. Como que ella estaba tímida de todas las empresarias de ustedes, ¿no? Me decía, acá hay tantas empresarias importantes y estoy yo acá. Y bueno, sin embargo, el papel que cumple ella en la justicia, que no es de los que estamos acostumbrados, realmente por eso merecía ese reconocimiento. Así que bueno, desde FECOBA tratamos de reconocer a todos los que trabajan con el bienestar, ¿no es cierto?, de la ciudad, de la economía, de las empresarias. Y bueno, me encantó conocerte a vos, Andrea, que ya vas a quedar adquirida para Mujeres FECOBA. Pero allí estaré, porque también a mí me gustó. Muchísimas gracias, una charla muy, muy interesante. Y bueno, dándole hoy un... Hoy fue un día de mujeres. Así que acá... Me parece fantástico. Jorge Pandini acá, calladito, ahora va a hablar, ahora va a hablar. No, a mí me parece fantástico, porque se lo merecen y realmente, otra vez lo vuelvo a decir porque ya no escuchó, a mí me crió mi mamá y una tía y una abuela, con lo cual para mí el lugar de la mujer siempre está reconocido. Y me parece bien que si con los buenos modales no le dan el espacio, empecemos a usar un poco los codazos para abrirnos camino. Ahí vamos entonces. Ahí me sumo. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta conversación.